Ya están a la venta los artículos para las fiestas patrias de este 2021. El panorama para los comerciantes no es nada alentador. Las ventas están aún más bajas que en el 2020. Está peor este año. El año pasado, a pesar de que la pandemia estaba en su mero punto, bueno, que también ahorita no, pero estuvo mejor, la verdad. Desde Toluca, Estado de México, don Miguel Hernández viene a Chiapas con banderas de México, trenzas, regletes, papel picado, entre otros. Sin embargo, a don Miguel le afecta que las actividades escolares estén mermadas por la pandemia. Ahorita, como no hay escuelas, no hay todavía nada, en años pasados pedían que los moños, listones, aretes, el rebozo, pero pues todo eso pedían en las escuelas y ahora pues sí hay, como todos sabemos sí hay, pero pues son, como quisiera yo decir, que el fervor patrio no se siente. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.